¡Suscríbete al canal! 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 Arriba San Juan Vaya, 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 vaya Vuelta, 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 vuelta Y en la pantalla La super fórmula musical La super fórmula musical Muévelo, muévelo, muévelo Para el estado de Tamaulipas Ay, ay Para el cochero Que la niña quiere fijar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busca su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Uy, uy Vámonos para San Juan Vámonos para San Juan Y a pasar la temporada Vámonos para San Juan Y a pasar la temporada Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy Uy, uy Que busca su cueva Uy, uy Uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy Que ya se metió Uy, uy Que ya se metió ¡Apa iguanitas, hombre! ¿Dónde costa, chica? Cuando la iguanita quiere Que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere Que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano A plancharle su camisa Se levanta muy temprano A plancharle su camisa Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, uy Que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busca su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió ¡Uy, uy! Y saludamos A los amigos de Tixla Cuando la iguanita quiere Que el iguano baile el sol Cuando la iguanita quiere Que el iguano baile el sol Se levanta muy temprano A plancharle su calzón Se levanta muy temprano A plancharle su calzón Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy Que busca su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Ya con esta me despido La iguanita se acabó Ya con esta me despido La iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy Que ya se subió Uy, uy Que busca su cueva Uy, uy Que ya la encontró Uy, uy Que se mete en ella Uy, uy Que ya se metió ¿Cómo? Y dónde anda la gente De Tamaulipas Y ahí está Y arriba Tamaulipas Sí señor Aquí está la gente Allá por Tampico Allá por Tamaulipas Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que mi canto Fue la gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Arriba Tamaulipas Y arriba San Juan Grande Allá por Ciudad Madero Que bonita vas creciendo Como la espiga del frío Que bonita vas creciendo Como la espiga del frío Yo se guarde muchos años Para casarme contigo Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Y que suene Y que suene Esa acordeón Cinco aludo de Miguel Y allá de la laguna negra De Ticla Guerrero Jálalo, pero jálalo Y de Morelos Llegaron los chinelos Y en la pantalla La superfórmula musical La superfórmula musical Cuando pases por el puente No bebas agua del río Cuando pases por el puente No bebas agua del río No dejes amor pendiente Como dejas de albío Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Tamaulipas 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 Tamaulipas